Si me ayudaba, pues ya no tengo amigos Tú mi amor catónico Yo tu fan, tu único Hombre que todo lo das, que no sabes Si mía pudiera ser Me paso de ridículo Y no falta decírtelo Que soy un cursi que todo lo hace Por quedar bien Espero que veas en ti lo que nadie ve Y sepas que para ti ahí estaré Más que tu fan, un devoto de tu mirada Será más que el héroe que siempre andas cuidando de tu espalda Será para ti quien te complazca Un fiel escudero para que jamás te pase nada Un trovador que te escriba mil canciones El que te escuche y cuando te equivoque sea el que te perdone Yo daría todo porque te quedaras Tú no te imaginas lo que yo haría para que me amaran Espero que veas en ti lo que nadie ve Que sepas que para ti ahí estaré Más que tu fan, un devoto de tu mirada Ser más que el héroe que siempre andas cuidando de tu espalda Será para ti quien te complazca Un fiel escudero para que jamás te pase nada Un trovador que te escriba mil canciones El que te escuche y cuando te equivoque sea el que te perdone Yo daría todo porque te quedaras Tú no te imaginas lo que yo haría para que me amaras Gracias